Garantizar el derecho humano al agua es la base fundamental de la Ley General de Aguas que está a la espera de ser discutida en el Congreso de la Unión. Esta fue diseñada por legisladores y la Coordinadora Nacional del Agua para Todos, Agua para la Vida, dictamen en el que se explica la urgencia de derogar la legislación vigente. En el tema, pues, esta ha favorecido la entrega de más de 500 mil concesiones, escuche usted a quienes, a refresqueras y a grandes empresas, así como la sobreexplotación y caos en el sector. Y mire, la insistencia en esta nueva ley, pues, no es algo nuevo, ha sido un trabajo de nueve años en el que ha participado Pedro Moctezuma. Él es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y es Coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. Y él nos acompaña esta noche para hablar del tema. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a su auditorio. Pues, aquí estamos dándole duro al tema del agua. Dándole duro. Dándole duro, Pedro, y desde hace mucho tiempo, porque tenemos una ley vigente que, pues, favorece a todos menos a quienes tienen el derecho del agua. Y vemos, pues, empresas refresqueras que explotan yacimientos de agua en zonas de terrible estrés hídrico, por ejemplo, causando con ello que los pobladores, exacto, no tengan agua y tengan que ir a comprar refrescos. Y ya vimos qué pasa cuando toman refrescos, comorbilidades como las que estamos sufriendo con la COVID. Pero háblenos un poquito sobre esta iniciativa. ¿Cuáles van a ser los cambios principales en materia de este derecho fundamental que es el del agua? La ley general de aguas está siendo, como usted dice, discutida desde hace nueve años en foros a lo largo y ancho del país y ha recogido las opiniones de ejidos, centros de investigación, comunidades eclesiales de base, sindicatos, universidades, gente que llevamos mucho tiempo en el territorio trabajando soluciones. Tenemos soluciones y propuestas viables, como el lago Tlahuaxico, como solución para tres millones de habitantes en el sureste del área metropolitana de la Ciudad de México. Como el tratamiento de aguas residuales anaerobio, que es el que se adapta a nuestro clima y es tres veces más bueno, bonito y barato que el que viene del norte y se acostumbra a usar. En fin, todas estas experiencias, también experiencias de organización para la toma de decisiones, desde abajo, están ya plasmados en esta iniciativa, junto con una gran experiencia de técnica legislativa de parte de diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Grupo Temático de Medio Ambiente de Morena en la Cámara de Diputados, del Grupo de Morena en Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores. En fin, una iniciativa muy consensada en la que Agua para Todos ha estado participando de hielo. ¿Qué proponemos? Bueno, proponemos que haya, que el agua sea no una mercancía para los grandes negocios, sino un bien común. Que el agua sea considerada verdaderamente nacional, de modo que podamos cuidar los ecosistemas, dar agua de calidad para todas y todos, sin inequidades, 44 millones de mexicanas y mexicanos sufrimos por falta de agua, agua para la soberanía alimentaria, agua sin a la contaminación, se plantea fin a estos grandes pozos que destruyen los acuíferos y que generan agua pesada, agua contaminada, fin a la corrupción y a la inequidad, que es generalizada en nuestro país. Y para ello se propone una participación ciudadana, como dice la reforma al artículo 4º constitucional, que plantea que para darle acceso equitativo, o sea, para todos, y sustentable, o sea, para siempre, a la población, se requiere no solo la intervención de los tres niveles de gobierno, sino de la participación ciudadana como garante. Eso dice nuestra Constitución. El artículo 1º también señala que los derechos humanos son principales en materia de decisiones legislativas. El artículo 2º le da a los pueblos originarios, a ejidos y comunidades, derechos no solo sobre el territorio, sino también sobre sus aguas. Entonces, basado en esta participación plena, estamos proponiendo que los consejos y comisiones de cuenca puedan generar planes rectores que sean vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que se cumplan, no que se archiven. Actualmente, cuando se hace un buen plan, se archiva, y no es obligatorio que las propias autoridades que participaron en su diseño lo cumplan. ¿Sí? Pongo como ejemplo el plan de, para los ríos, a Mecameca, la compañía y el lago Tlahuaxico. ¿Sí, perdón? ¿Iban a preguntar algo? No, estábamos esperando que termine. Yo sí tengo una pregunta, pero no sé si ya terminó. Entonces, que sean los planes rectores vinculantes, se plantea que además de estas decisiones en instancias mixtas de ciudadanos y gobierno, haya una contraloría autónoma, 100% ciudadana, que esté vigilando que se cumpla la ley, vigilando que no haya actos de corrupción, haciendo recomendaciones. Se plantea también que haya un fondo para el derecho humano al agua. Se plantea poner un fin a el sistema de concesiones, que actualmente privilegia a muy pocos. El 2% de los concesionarios manejan el 77% de los volúmenes de agua. Es increíble cómo los millonarios del agua se sirven con la cuchara grande, mientras que la gente sufre. Y se plantea, ya para terminar, que los afectados ambientales, que los pueblos originarios, que las mujeres participen plenamente en los consejos de Cuenca. Esto es en una pildorita la propuesta. Pedro, esta propuesta ha tomado su tiempo, digamos, para abrirse camino y llegar a ser una propuesta que se convierta en una posibilidad de ley. ¿Cómo se encuentra en este momento la discusión adentro del Congreso? ¿Qué posibilidades se ve dentro de, digamos, la discusión que ya se ha tenido, que salga finalmente a la luz? Sí, el proceso con la 64 legislatura comenzó cuando la Coordinadora Nacional Agua para Todos solicitó cita y tuvo a bien platicar con el diputado Flores Anguiano, presidente de la comisión. Esto fue el 20 de noviembre de 2018. Ahí empezamos a trabajar. Seguimos trabajando con los parlamentarios mencionados, de Morena, del PT, del Partido Verde. Y esto llevó a que para la primavera del 2020 ya hubiera cuatro iniciativas hermanas presentando propuestas muy similares. La Comisión de Recursos Hidráulicos y la Comisión de Medio Ambiente, como Comisiones Unidas, tuvieron que haber dictaminado desde el verano del 2020. Arrastraron los pies, le dieron prioridad a otros temas y finalmente pidieron apoyo de Pronaces Agua junto con la UAM a solicitud del diputado Flores Anguiano y del diputado Rubio, presidentes de Comisiones Unidas, responsables del dictamen, les proporcionó en el mes de abril el dictamen de la Ley General de Aguas que como proyecto se tenía que haber discutido en el segundo periodo ordinario este año. No se hizo. Lo que queda ahora es que los legisladores de todos los partidos, de cara a la sed, a la enfermedad, de cara a la problemática productiva que hay para muchos pequeños y medianos productores, para el campesinado, convoquen a un periodo extraordinario de sesiones. La Comisión Permanente, el Congreso de la Unión, puede hacerlo 48 horas antes. Nosotros estamos solicitando que el sistema de partidos se una por primera vez, en lugar de estar polarizado en todos los temas, en el tema del agua que es vital para las mexicanas y mexicanas. Que haya unidad nacional en este tema, que no pase lo que ya pasó en la permanente hoy, que por un voto ya no se pudo convocar periodo extraordinario, y que aprovechen estos 10 días que nos quedan para discutir y aprobar el dictamen. Está presentado de una manera muy, muy entendible. Ya lo hicimos público el día de ayer, porque el pueblo de México tiene que saber que ya hay un proyecto de dictamen. Se puede consultar en las redes. Si ustedes me indican a dónde lo mando, se los envío. Por favor. Y los que lo aprueben, eso es lo que le estamos solicitando. En las redes, rápidamente, se nos saca el tiempo, Pedro, pero ¿dónde lo podemos consultar? ¿Cuál es la dirección? La dirección es www.aguaparatodos.org.mx Y también en Facebook, Agua para Todos, con X, de todos y todos, Agua para la Vida. Agua para Todos, Agua para la Vida. Ahí pueden ustedes disfrutar de este libro ilustrado, que además tiene muchas imágenes de este rico proceso con actividades de asamblea, actividades culturales, caravanas y muchas reuniones con los legisladores. Aguaparatodos.org.mx Ahí lo estaremos consultando. Pedro Montezuma, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Y sí, vamos a ver en el legislativo a ver si ahora representan a los ciudadanos y se unen en este tema que es fundamental y que es esencial. Vamos a ver. Ojalá le den la cara al pueblo de México, porque si no van a ser unos descarados. No sé cómo se van a poder presentar ante la gente el 1 de septiembre que acabe la 64 legislatura. Pues esperemos, esperemos que no suceda eso y más bien que suceda lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Pedro, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches.